Está bueno, está bueno. Mira aquí lo que dijo Trump sobre Cuba. Please compartan y denme un like. ¡Qué grande! El tipo es una bestia. De verdad que te dan ganas, te dan ganas. El tipo te emociona, ¿eh? Es un animal, es un animal. Por favor, caballeros, necesitamos que den like porque dijo algo que YouTube suele banear mucho y por favor, por favor, por favor, necesitamos un like, necesitamos que compartas, necesitamos que comentes bien. Dijo algo que es dos cosas muy importantes. Una dijo Biden. Yo cancelé todas las políticas de Obama. Biden abandonó al pueblo cubano. Lo tiene abandonado ahora mismo con las protestas, con el hambre, etcétera, etcétera. Y él dice eso yo lo hubiera resuelto muy rápidamente. ¿Y cuál es la manera? Yo estoy seguro que le hubiese metido. Yo no te digo que hubiese intervenido militarmente, pero por lo menos le hubiese bloqueado la isla. Él hubiese ahí, él hubiese sido, es que yo creo que hubiese sido el final de la dictadura. Pero bueno, el destino es así. Ahora estamos en la situación de que tenemos que sacarlo a él. Es casi tan importante sacar a Trump como sacar al pueblo a las calles. Sí, porque ahí sí tenemos un apoyo real, ¿sabes? Que no tuvimos con este tipo, con Biden y que no vamos a tener si salen los demócratas definitivamente. Entonces hay que votar por Trumpetín, señores, que Trumpetín es la mejor opción, está comprometido con el pueblo cubano, con la libertad y aparte que lo ha demostrado de verdad. Yo estoy seguro que va a presionar un montón y sabe cómo presionar porque Trump, imagina tú que él sometió al mundo entero, él sometió a los chinos de una manera, sometió a de otra manera, sometió a los coreanos, a los iraní les apretó la tuerca. O sea, el tipo sabe cómo tratar con todo este tipo de gentuza y lo ha demostrado con su gestión y tuvo cuatro años nada más. Y de los cuatro años, tres fueron puro problema. Entonces, imagínate tú si tenemos un mandato de ese señor normal y ahora mismo con las redes sociales, descontento que hay en Cuba, todos los problemas que hay, yo creo que se va a contar mucho el camino a la libertad. Así que vota republicano. Vota republicano, mira y vota por Trump, por supuesto. Me gusta algo que dijiste. Me parece muy importante y hay que recalcar. Y es que a Cuba, caballero, no hay que invadir. Ellos están ahora con el coco de que, oye, vienen a invadir, nos quieren invadir. Vino este en Jet Ski con cuatro tirachífaro para invadir Cuba y lo tenemos preso porque, guau, es el consejo para la perra, guau, quería invadir. Caballero, para liberar a Cuba, para que Estados Unidos ayude a liberar a Cuba, no hace falta invadir Cuba. No hace falta tirar un solo tiro. Lo único que hay que hacer es bloquearla de verdad, militarmente, navalmente y aéreamente. No sé si existe esa palabra, pero es así. Si de verdad se le aplica un bloqueo como se le aplicó a Sudáfrica, Sudáfrica duró tres meses. Y tenía mucho más apoyo, más presupuesto y más de todo que lo que tiene la dictadura castrista. O sea que... Y yo lo que no entiendo es el doble racero porque con Sudáfrica se solidarizó el mundo entero. El mundo entero entendió que había que bloquearlo. Yo, de hecho, yo trabajé aquí en España en un festival de cine donde proyectamos una película que era de las mujeres de Mandela. Todos eran comunistas, todos eran unos delincuentes. Mandela era otro delincuente más. Un tipo súper asqueroso y la mujer, una radical. Eran gente súper asquerosa y, sin embargo, el mundo entero se solidarizó con esa gente porque se estaba cometiendo una clara injusticia en Sudáfrica y lo bloquearon. Estuvieron a favor de bloquear realmente a ese país porque había una... por el apajé. Y, sin embargo, con Cuba es otra historia. Entonces, nosotros necesitamos gente que esté de nuestro lado, como Miley, que ya lo estamos ganando. Cada vez estamos ganando más territorio. Entonces, la Unión Europea ya está súper firme con el tema de Cuba porque también están cansados. Porque Paco es una dictadura estafadora. No es solo que nos reprima a nosotros, sino que estafa a los demás también. Al que lo ayuda, lo estafa. Y le pide más ayuda y le pide más ayuda. Es un chupón, pero ahí constante. No tiene sentido ninguno lo que pasa con Cuba. No, no, no tiene. Claro. Por eso están necesarios votos republicanos, definitivamente, porque yo creo que ellos iban a impulsar... Trump, yo creo que se iban a impulsar medidas duras contra la dictadura. Duras. Y eso es lo que necesitamos. Medidas duras. Cerrarle el grifo total. O sea, total. Cerrado completo. Y ya. En España hay una frase que me encanta que dice, muerto el perro, sacado la rabia. Es ponerse rojo una sola vez y apretar con todo. Mira, estaban... Aquí los americanos tienen una frase que me gusta mucho. Los activistas que están diciendo, It has to be too big to rig. O sea, que tiene que ser muy grande para que no se la puedan robar. ¿Me entiendes? O sea, que tiene que ser la ola. Tiene que ser tan, tan grande. Tiene que ser 90-10. O sea, el porcentaje de voto tiene que ser brutal. Entonces, tenemos que ir a resear ahora, de aquí a noviembre y hacer campaña sin descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!